Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero Vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Tu cuchito, tu cuchito, llévame a cortar las flores Tu cuchito, tu cuchito, llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades, se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Amarillo, amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera Tu cuchito, tu cuchito, llévame a cortar las flores Tu cuchito, tu cuchito, llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades, se cortan de las mejores Las campanas de las flores Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que de mañana era fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Oh luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Esta parranda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' ella ¡Gracias! ¡Gracias!